Saludos, arrancan nuestros servicios informativos un día más en este viernes 19 de noviembre a un día de la celebración del Día Internacional de la Infancia. En esta misma mañana nos hemos trasladado hasta el CEO Motor Grande precisamente para reivindicar los derechos de los niños y las niñas. De 11 y media a 1 y media hemos estado en directo hablando primero con los menores, los que han sido los principales protagonistas hoy, que también cerraron el programa de una forma especial. También tuvimos la oportunidad de tratar diferentes problemáticas con profesionales del ámbito de la educación y la salud, dos de los derechos fundamentales. Ya pueden ver en nuestro canal de YouTube todos los detalles del programa. Recordamos, por otro lado, que este viernes 19 de noviembre a las 7 de la tarde tendrá lugar el espectáculo donde nace la magia de la compañía de Nauset Afonso en el Centro Cultural El Mocan. Recordamos también que es imprescindible reservar entrada en www.agendamogan.es. Por otro lado, saltamos al sábado 20 de noviembre cuando a las 6 y media tendrá lugar el espectáculo Los Elfos de Colores de Bolina Títeres en el Amfiteatro de Playa de Mogán. Y por último, para cerrar la programación, el domingo 21 de noviembre a las 4 y media de la tarde tendrá lugar el último espectáculo Magia Majara Pata de Cabra en la Plaza de las Marañuelas de aquí, de Arguineguín. Ambas son con aforo limitado. Y saltamos directamente a la próxima semana porque el próximo jueves día 25 se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nosotros también en Mogán a diario nos vamos a unir a esta reivindicación. El día 26 de noviembre haremos programa especial. Cabe señalar también que el Área de Violencia de Género del Ayuntamiento de Mogán ha confeccionado un programa de actividades para el presente mes de noviembre en conmemoración del 25N. La próxima semana, el miércoles 24 de noviembre a las 5 de la tarde, tendrá lugar la conferencia Coloquio La Situación Actual de la Violencia de Género en el Centro Cultural El Mocán de la mano del ponente Alejandro Navarro, magistrado juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de San Bartolomé de Tirajana. Y como colofón final, el 25 de noviembre será el acto en homenaje a las víctimas de la violencia de género con la participación de las aulas de danza y teatro de las escuelas artísticas de Mogán también en el Centro Cultural El Mocán a las 6 y media de la tarde. Es imprescindible la reserva de entradas que son completamente gratuitas en www.agendamogan.es. Y hablando del próximo jueves 25 de noviembre, no podemos dejar de mencionar que también se celebrará el Taller de Constelaciones, un taller destinado a las familias de nuestro municipio. Se trata de una actividad terapéutica cuyo objetivo es la toma de conciencia de conflictos de origen familiar, social o laboral que afecten a la vida cotidiana de los asistentes. También hacer visibles las causas de estos conflictos y la ampliación de la perspectiva de los asistentes para una mayor toma de responsabilidad en sus conflictos. Desde la Concejalía de Educación nos han adelantado que este taller será un éxito. El aforo es limitado y las plazas ya están ocupadas, pero para solicitar más información sobre los temas a tratar o próximas ediciones pueden llamar al teléfono 928-1588-00 que les podrán atender de lunes a viernes de 8 y media a 1 y media. Y antes de cerrar el apartado de actualidad municipal nos vamos hasta el municipio vecino en San Bartolomé de Tirajana que se blinda dado las numerosas peleas que han sucedido en los últimos días. Hablamos de conflictos que se han producido con armas blancas y botellas. En Maspalomas, concretamente, hace unos días dos personas resultaron heridas. El ayuntamiento ha decidido reforzar la presencia policial en las zonas de ocio principales de la localidad, sobre todo por las noches. Una medida establecida para evitar que vuelvan a producirse incidentes de este tipo que pueden dañar la imagen del destino turístico. Nos quedamos a continuación con el compañero Adrián Jerez que nos va a dar toda la actualidad a nivel regional y nacional. Hola Alba, muchas gracias. Tras dos meses de erupción, el volcán de La Palma parece que cobra fuerza. Los terremotos se intensifican en la isla Bonita y hoy se ha registrado uno de magnitud 5,1. En la villa de Maso se trata del mayor registrado hasta la fecha y fue localizado a 37 kilómetros de profundidad. En estos 61 días de crisis, el volcán ha arrasado con 1.040,5 hectáreas de superficie, más de 2.600 edificaciones han sido destruidas y más de 7.000 personas han tenido que ser evacuadas. Además, se ha conocido que en los últimos cálculos para evaluar la cuantía de los daños causados por el volcán se eleva la cifra hasta los casi 907 millones de euros. A este coste, que figura en un informe de la Consejería de Hacienda que se remitirá al Gobierno de España, faltan por añadir los daños en las infraestructuras eléctricas y también están excluidas las afecciones a bienes e infraestructuras del Estado y el coste de intervención de la Administración Central. Canarias tratará de poner coto a la COVID-19 en el archipiélago tras el avance continuo en los últimos días. Próximamente se exigirá en las islas el certificado COVID-19 para la realización de actividades que se consideren de alto riesgo para la propagación de la enfermedad. Dichas actividades y cómo se implantará este protocolo quedarán recogidos en un documento que el Consejero de Sanidad, Blas Trujillo, presentará la próxima semana. Además, a partir del día 1 de diciembre, el Gobierno pondrá en marcha un sistema de control sanitario a quienes lleguen desde el resto del Estado. Y es que, según el Ejecutivo, uno de cada diez contagios registrados en Canarias en las últimas semanas es importado. Con ello, también llegó una nueva modificación de los niveles de alerta sanitaria. El Gobierno decide elevar a Lanzarote hasta el nivel 2 debido al crecimiento de la incidencia acumulada, principalmente en los mayores de 65 años. El resto de islas se mantienen igual. No obstante, avisan que Gran Canaria y Tenerife podrían subir a nivel 2 la próxima semana si no mejoran sus datos. La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica ha llegado ya al Parlamento de Canarias. El consejero José Antonio Balbuena asegura que se trata de una medida ambiciosa que espera permitan orientar el rumbo hacia una verdadera acción climática para la que pide al apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. Esta nueva ley incluirá, entre otras cuestiones, la prohibición de circular vehículos contaminantes en las grandes ciudades del archipiélago. Asimismo, el Gobierno ha decidido imponer una multa millonaria a Endesa y a Red Eléctrica de España por el apagón que ocurrió en Tenerife en el año 2019. En el caso de la empresa distribuidora Unelco, la sanción será de 13.668.000 euros por tres infracciones administrativas muy graves, mientras que en el caso del transportista, la multa ascenderá hasta los 11.190.000 euros por dos infracciones muy graves también recogidas en la Ley 24-2013. Y finalizamos con el lío político que ocurre en Lanzarote. Tras la ruptura del pacto en el Ayuntamiento de Arrecife, el Cabildo responde cesando a los consejeros del Partido Popular. La alcaldesa de la capital lanzaroteña, Astrid Pérez, del Partido Popular, decidió este jueves destituir a sus socios del PSOE por aseguro de desavenencias y deslealtades que se han producido en la gestión. Poco después, llegó la respuesta por parte de la presidenta del Cabildo, la socialista María Dolores Corujo, que decidió cesar a los consejeros populares que formaban parte de su equipo de gobierno. Corujo asegura que no se puede mantener un acuerdo de gobierno frente a un partido, el Popular, que comparte estrategia política con Coalición Canaria. Muchísimas gracias, Adrián. Y continúa el compañero Alejandro Araña con toda la actualidad deportiva. Finaliza el tiempo de deportes y conocemos la previsión meteorológica que hay para este fin de semana en nuestro municipio y en el conjunto del archipiélago. Gracias compañera. Tiempo ya de deportes que, como es habitual lo viernes, vamos ya con la agenda deportiva para este fin de semana. Y arrancamos con el club deportivo Femarguín Spark Gran Canaria que afronta una nueva jornada del reto Iberdrola. Después de dos semanas consecutivas, con dos victorias consecutivas en casa, frente al rival de la Solana y frente al Madrid Club de Fútbol B, afronta la décima jornada este domingo a partir de las 10 de la mañana donde va a rendir visita al líder de la categoría, el casereño. Líder con 19 puntos, un Femarguín que después de las últimas dos victorias llega al encuentro décimo clasificado con 11 puntos. Un reto importante después de, volvemos a repetir esas dos victorias consecutivas en casa al intentar lograr también la victoria lejos del Municipal de Arguineguín. Domingo 10 de la mañana, casereño, Femarguín Spark Gran Canaria. Cambiamos y hablamos también del club deportivo Arguineguín en la categoría preferente que afronta también este viernes una nueva jornada en esta categoría, en este caso buscando la primera victoria de la temporada. Un Arguineguín que se enfrenta este viernes frente al Cardones, equipo que llega al partido igualado a puntos con el equipo de Adrián Jiménez. Los dos equipos con un punto buscarán en la noche de este viernes conseguir una victoria después de las seis primeras jornadas donde los perdillos no han sido capaces hasta este momento. Para acabar con la agenda a nivel municipal, hablamos también del futsal Costa Mogán en la segunda vez de este deporte y es que este próximo sábado, a partir de las cuatro y media de la tarde, afronta una nueva jornada, concretamente la décima de esta categoría, recibiendo en casa al Hadassah, un equipo que llega al encuentro decimocuarto clasificado, los nuestros llegan décimos con siete puntos, precisamente después de la victoria lograda la pasada semana frente al doctoral. Los de Xavi afrontan esta jornada, este sábado cuatro y media, pabellón de Líez Arguineguín, futsal Costa Mogán, Hadassah. Y finalizamos con la Unión Deportiva Las Palmas, con el equipo de Pepe Mel, que afronta también una nueva jornada en la Liga Smart Band. Después de cosechar la primera derrota de la temporada en casa frente al Zaragoza, los de Pepe Mel viajan hasta Málaga para enfrentarse a un equipo que llega séptimo clasificado, por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas, después de la derrota la pasada semana, llega al encuentro quinto partido, que arranca a partir de las cinco y cuarto de la tarde, desde las cuatro y cuarto lo van a poder seguir a través de Radio Mogán, gracias a los compañeros de Ude Radio. El equipo de Pepe Mel buscará una nueva victoria. Nosotros venimos de un partido que nos ha dejado un busto amargo, porque hicimos muchas cosas bien y nos penalizó las que hicimos mal. Entonces, bueno, pues hemos visto jugar al Málaga, creo que es un equipo joven, igual que nosotros, muy intenso, un equipo que hace las cosas al 100%. En su casa, como bien dices, tiene magníficos resultados y, bueno, pues viene de ganar el último partido. Pero al final es un partido de segunda división, como os digo siempre. Todo eso está muy bien de inicio, pero luego cuando empieza el partido se convierte en un partido difícil de ganar, porque en segunda división todos los partidos son muy parecidos. Hasta aquí ya nuestro tiempo de deportes. Nada más por hoy y también por esta semana. Como siempre, gracias. Pasen ustedes un feliz fin de semana. Finaliza el tiempo de deportes y conocemos la previsión meteorológica que hay para este fin de semana en nuestro municipio y en el conjunto del archipiélago. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en Lanzarote y Fuerteventura los cielos estarán poco nubosos. En el resto, intervalos nubosos con nubosidad de evolución, sobre todo en el norte e interior de las islas de mayor relieve. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en zonas de interior también y en vertientes norte de las islas de Gran Canaria y Tenerife. Temperaturas máximas con pocos cambios o en ligero ascenso, principalmente en zonas de interior. En Gran Canaria, intervalos nubosos este fin de semana, abriéndose es claro de madrugada y también a últimas horas de la tarde, predominando los cielos nubosos en el norte y oeste y también en zonas de interior en horas centrales. No se descarta alguna lluvia débil ocasional y dispersa a partir del mediodía, principalmente en las vertientes oeste y también en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios en las palmas de Gran Canaria, tanto el sábado como el domingo, oscilarán entre los 17 y los 23 grados. Temperaturas similares en nuestro municipio, aunque la mínima bajará hasta los 13 grados, la máxima se instala en los 23. Cielos, por otra parte, parcialmente nublados en nuestro municipio. Nubosidad que irá desapareciendo a lo largo de la jornada, como ocurre siempre. Esta ha sido la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Llega el momento de despedirnos. Hoy, para poner punto y final a nuestros servicios informativos, vamos con un vídeo muy especial. Hablo de la actuación final que nos han regalado hoy los niños y las niñas del CEO Motor Grande como cierre de nuestro programa Mogán a Diario, programa especial por el Día Internacional de la Infancia. Con este vídeo nos despedimos. Nos vemos muy pronto en nuestros servicios informativos el lunes a las 3 y a las 9 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Libres, nacemos libres, nacemos libres, nacemos iguales, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables. Libres, iguales, derechos universales, libres. Iguales, iguales, libres.